Eso es el Espíritu Santo y eso es Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Ya que mi alma me alabé, ya que mi voz te cante Ya que mi espíritu cante hasta que vos me levante Ya que mi alma me alabé, ya que mi espíritu cante hasta que vos me levante Levántame, levántame, levántame con tu poder Levántame, levántame, levántame Señor Jesús, levántame, levántame con tu poder Señor Jesús, levántame, levántame con tu poder Cuando te llené Preparate, pueblo, te llené Él me alabé, ya que tu noya Levántame, levántame con tu poder Prepárate, pueblo Levántame, levántame con tu poder Levántame, 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 levántame con tu camino Así, 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 así se lavó Así, 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 así se lavó Y cada día más Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Cada día más Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Vamos todos a la vara, Jehová Vamos todos a la vara, Jehová Vamos todos a la vara, Jehová Companderos y razas Vamos todos a la vara, Jehová Companderos y razas Así se lavó el Padre Así se lavó el Espíritu Así se lavó el Espíritu Y cada día más Así se lavó el Padre 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 En la fortaleza de los cristianos desde el nacido santo de adiós. En la fortaleza de los cristianos desde el nacido santo de adiós. Sí, 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 somos testigos, somos testigos. En la fortaleza de los cristianos desde el nacido santo de adiós. En la fortaleza de los cristianos desde el nacido santo de adiós. En la fortaleza de los cristianos desde el nacido santo de adiós. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con poder. Con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios. Con, con, con poder. Con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios. Aquí se caminó. Sobre las aguas, 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 aquí se caminó. En la fortaleza de los cristianos desde el nacido santo de adiós. En la fortaleza de los cristianos desde el nacido santo de adiós. En la fortaleza de los cristianos desde el nacido santo de adiós. Sobre las aguas, aquí se caminó. 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 Nadie lo podrá pagar, me gusta bastante deseo Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Porque levanta el poder de Dios, poder de Dios para sanar, poder de Dios para libertar, poder de Dios para sanar, poder de Dios para libertar. Necesito presencia, siento yo, el Espíritu Santo en mi corazón, necesito presencia, soy yo, el Espíritu Santo en mi corazón. Yo recuerdo al diablo, me recuerdo de él, porque tengo un piso que me da poder, yo recuerdo al diablo. Que me da poder, que me da poder, que me da poder, que me da poder, que me da poder. Levántalo, no se limpió, levántalo al poder de Dios Levántalo, levántalo al poder de Dios Y en su nombre hay poder, en su nombre hay poder Levántalo al poder, en su nombre hay poder Levanta tus manos y dale la gloria, levántalo a tus manos Y dale la gloria, la gloria es para Coba La gloria es para Coba La gloria es para Coba Es para Coba, es para Coba, es para Coba Y es para Coba, es para Coba, es para Coba Abre tu boca y levántalo a Abre tu boca y levántalo a Abre tu boca Abre tu boca y levántalo a ¡Alevas el hogar y alevas el hogar! 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 ¡Alevas el hogar y alevas el hogar y alevas el hogar! ¡Alevas el hogar y alevas el hogar y alevas el hogar! ¡Alevas el hogar y alevas el hogar! ¡Alevas el hogar y aleva! ¡Alevas el hogar y alevas el hogar y alevas el hogar! ¡Alevas 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 el hogar y alevas el hogar y alevas el hogar! ¡Alevas el hogar y alevas el hogar! ¡Alevas el hogar y alevas el hogar! ¡Alevas el hogar y alevas el hogar y alevas el hogar! ¡Alevas el hogar y alevas el hogar! ¡Alevas el hogar y alevas el hogar! Yo siento que me estás tocando en mi corazón Solo deja que te toque el Señor Para que te toque el Señor, para que te toque el Señor, para que te toque el Señor Y yo siento que me estoy tocando, aquí es mi corazón, aquí es mi corazón Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate y empieza, y en la boca de él Paseate, paseate y empieza, y en la boca de él Paseate Nazareno, Nazareno, Paseate 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 Nazareno, Pase Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamen, cuidaste este espíritu. Al oír tu voz, en los potentes sueños, y ver el mirar, el sol en su cielo, mi corazón. Amén. 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 Amén.